La depresión es perdida, no tiene nada que ver conmigo Dímelo familia chaguística Bienvenido una vez más aquí chagueando en este episodio especial número 35 Y como estamos redondeando a 35 Quisimos hacer este especial de grabación Con un cantante, cantautor, ponceño Que lleva más de veintipico de años cantando por ahí Y un proyecto personal que tiene Que nos va a hablar ya mismo de eso Con nosotros está Kepha Gracias En la casota Claro que sí, bien contento de estar compartiendo con ustedes Claro que sí Bienvenido, contento ¿Cómo, cómo, cómo ¿Sabes del proyecto de nosotros que estamos haciendo aquí? ¿Has visto algo? Sí, los he visto tocando, eso sí Los he visto tocando De tocando No vamos a hacer promoción Pero sí los he visto tocando Exacto, exacto Hay DVD que está disponible en todas las tiendas Ah, sí, sí Ah, nítido, nítido Pues yo creo que la última que yo estoy tocando en vivo fue ahí Fue ahí Pero está bueno eso Y hablamos ya mismo de eso Pero antes de continuar Necesitamos decirle que nosotros nos alimentamos con que ale Sweet bye bye side Los mejores mantecaditos del área sur De Puerto Rico y el Caribe Haga su orden Mira, llame ese teléfono que está por ahí Tenemos mantecaditos de grajea De guayaba Y nutella Y los bizcochitos Que son por pedidos especiales Kepha, si no has probado eso No has vivido todavía, viste Tienes que probarlo No, se han ido comiendo poquito a poco aquí Sí, eso no sé Eso dura un montón Mira, si no has probado eso todavía no has vivido Claro, ok O sea, llevo treinta y pico de años de vida desperdiciado Sí, desperdiciado, desperdiciado Obligado, obligado Y Cristiano, si tú comes de eso ¿Con quién tú lo bajas? Yo normalmente bajo los Sweet bye bye side Con un cafecito negro Porque antes lo hacía con agua Con agua Pero ahora con un cafecito negro con mucha azúcar Muy bien, ok Así que se baja No, no, no Pero si es lunes Si es lunes se bajan con ¡Machetero! Transformando vida Machetero La mejor bebida del Caribe de la galaxia Posiblemente ¿Tú no bebes? ¿Qué es Fala? ¿Ah? ¿Tú no bebes? Estoy en la habitación Está en rehab Está en rehab Tíralo el corillo de otra cosa Y a también la gente del machetero Que por julio tenemos el especial todavía de compras De dar like a los chagos a otra cosa Y al machetero Y te dan el pouch Por cuatro pesitos Te descuentan Está bien Vale seis Y si le das like Te lo dejas a cuatro Me dijeron que ya tienen los macheteros allí disponibles siempre ¿Verdad? Sí, sí Ya no es por pedido No, no Tú vas allí Los tienen Pero con tú y eso Para no te vayas a arriesgar y no haya Le tiras un mensaje Y ahí te lo separan Todo me recuerda Todo me recuerda Todo me recuerda a ti Mira Cada vez que voy allí Mano Este Eso es Todo el mundo pidiendo el machetero allí Es que es una bebida que marcó generaciones Sí Llegate a probarla Sí ¿Cuándo está la guancha? Exactamente Ajá ¿Ojita alguna larga con eso? Esa es que se pierden conocimiento y a ropa Así que Ajá ¿Y la ropa tú dices? ¿Y la ropa? Sí, sí, por eso sí Mira Mira que ¿Y cómo es que tú conoces a Ale? ¿Cómo es que tú conoces a Ale? A Ale Yo llegué a conocer fue de Hibre de Música Ajá Empezamos por ahí En el año 2001-2002 Que supone que nosotros íbamos para Estados Unidos a cantar A Ale A Ale A Ale A Ale Yo me he quitado hablando así Es que me dieron Es que antes de que se acabara el semestre Me dieron la nota Como que ¿Por la escuela de Hibre de Música? Sí Sí, porque lo que pasa es que antes Si tú tienes mala nota Como en el caso Lo que pasa es que en el caso de Ale Si tú tienes mala nota Tú podías traer las notas de la Hibre de Música A la escuela regular Y te subía el promedio ¿Ya? Eso fue lo que hiciste Una lectiva Una lectiva Una lectiva Ale estaba arrastrado Pues las notas de Así mismo fue No, no es chiste No es chiste Pero es que es en serio Le hemos hablado Ah, ok Entonces Yo estaba medio colgado No, arrastrado Me he arrastrado Eso es peor que colgado Sí, sí Para tú llegar al nivel De De tener que dar la Hibre de Música Para tú subir notas Cabrón No, y me dieron una C Ah Si no, iba Pero la pregunta mía es Porque O sea, tú y yo Porque no sepan Ellos somos hermanos Ajá Pues yo no me acuerdo de esa mierda ¿No te acuerdas de eso? Porque tú Tú estuviste en el coro Por eso yo estuve con Joel En la Hibre de Música En el coro Saludo Joel Y en el coro Joel Vega, saludo Saludo Y en el coro Nos daban una nota Y tú estabas con Kefas En el coro Sí, sí Exacto, exacto Porque tú llegabas Con un corillo de Juanadía Bien cabrón Hubiera un corillo de Juanadía Bien de estos Entonces En realidad Que este llegó al coro Fue tocar guitarra No era No era cantar Exacto Empezamos a vacilar allí ¿Y qué edad tú tenías para eso? 17 Porque era tu último año ¿Verdad? Ese era tu último año Sí, cuarto año Ah, aquí yo estaba en la universidad Allá No, o sea que ya no te importaba este No, no, hombre Siempre me he importado Pero Pero yo estaba allá Y como que no me interesaba mucho Y ahí fue Lo que pasa es que cuando él se va Yo lo extraño Y empezaba a hacer las notas Ah, ok Que yo fui a una familia Y yo fui a una familia Y yo fui a una familia Y yo fui a un hermano Para dormir todos los días Y yo vengo Y me voy a ir a la casa ¿Tú? ¿Este fuera de casa? Yo fui a la tuya fuera de casa Ah, sí Ah, pues sí Estralla Pero este y yo dormíamos En la misma cama Ah, no En la misma cama En el mismo cuarto En el mismo cuarto En la misma cama Ah, adiante ¿Qué más? Y en dos camas Y siempre terminábamos Son más hermanos De los que son los hermanos Sí, bueno Nosotros teníamos nuestro cuarto Pero cuando llega mi hermanita Pues le dejamos el cuarto A mi hermanita Y ella se quedó con el cuarto Y nosotros fuimos a dormir En la misma cama Y nosotros vivíamos En la misma cama Y usábamos la misma jopa En el mismo casoncillo Por largo tiempo Por largo tiempo A veces que A los 25 ¿Usted ha convertido En la misma cama? Eh... 23 y medio Sí, porque después A los 24 Tú te fuiste con los Corillos de 6 Allá, para allá arriba No, yo me fui Corillos de 6 A los 10 Este se casó Sí No, no Pero es que Es que está por esa vuelta Porque Ale se casó a los 17 Y 17 Ale ¿Se casó a los 17? Sí Estando en el coro Este... Por ahí Sí Por eso estabas castrado Y después me culpa a mí Sí, sí Por eso Estabas en otro mundo Mira, entonces Tú sé que no sé Desde allá Por eso Este se va Se queda Joel Pero tú te vas del coro Entonces no regreso A saber de este Y Joel Es que no canta un carajo Porque Joel No sé Yo nunca he escuchado Cantar a Joel No, es que es verdad No vamos a comentar eso Porque pueden irse a ver Después Pueden irse a unos cuantos heridos Pero Este, ¿cómo se llama? Después de ahí No te vi Hasta que yo empecé A tocar en acústicos ¿Tu proyecto? No No fue el proyecto de Kefas Yo empecé a tocar en acústicos Y me llevaron a una Luna Roja era que se llamaba Ajá Y de la calle Luna Roja era más bajito Ahora es Mecentro Bueno, es que Mecentro Se quedó con todo Sí, Mecentro es Ponce Saludos a la gente de Mecentro Un hospicio también es bueno Mira Pues allí que te encontré Que era para lo de Spike Tadden era Ajá Ahí fue Entonces fue Es que yo creo Fue los primeros Que salían en Spike Tadden Y grabamos a Kefas Como siempre Ya Era el invitado especial No, era Residente, residente Residente de Spike Tadden Aquí está residente de Spike Tadden ¿Y dónde tú conoces a Kefas? De Ale De Ale, ¿verdad? Pues por Ale Pues fíjate Yo no sabía que ustedes se conocieron en la escuela Qué jodienda Yo me siento Y después Hubo un proyecto que se llamaba Algo que decir Y tuviste No, pero ahí tú me llevaste Ajá Colaboraste varias veces Sí, sí, pero ahí tú me llevaste Ajá Ahí fue que tú me llevaste O sea, yo no Recuerdo que cuando empezamos con algo que decir Saludos a Lionel A Lionel, a Andrea Saludos a ellos Que nos ven por ahí Este, ¿quién más? Bueno, todo Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo salía de tocar En la Desaparecida Este Pista de Ponce De ahí Había un evento De De una fundación ¿En la pista de Ponce? En la pista de De carro De allí De tuque Ah, el tuque El tuque Ya, ya, ya Entonces, después de ahí Este me llama para Catadena Para desaparecer de Catadena Y entonces Yo me voy para allá Y de ahí fue que Entonces, algo que decir Estaba en sus comienzos Creo que si me equivoco Y allí es porque Entonces empezamos A compartir más todavía Entonces Pero cuando Cuando tú empiezas Cuando tú empiezas A cantar en el coro Que conoces a este individuo Ya tú vinías Con un bagaje musical Ya yo O sea, lo que pasa es Que antes de entrar En el coro libre de música Yo vine del coro Serafines de Ponce El coro Serafines Cantores O sea, yo estuve allí Empezado a siete años Ese hombre se escuchó bonito Serafines Sí, no, era bien No, es que era Era, no Si saluda a muchachos Serafines Que también van a ver esto Cuando te escuchas Serafines Cantores ¿Qué tú piensas? Capito Un coro de niños italianos Gracias Es que esa era la idea Esa era la idea No, esa era la idea Capito Es que No, es que No, lo más cabrón Era que Parte del vestuario De los niños Eran medias de pantijos Bien cabrón Entonces Las piernas bien blancas Bien cabrón Y tenés que usar pantijos Para que las piernas Se vieran blancas Pero cabrón Si ya pa' qué ¿Qué carajo? Entonces Era esa idea Era transmitir Como que este tipo Viena You know De esta idea Yo imagino Yo imagino mucho En el vestido de Cupido Es que la ropa Era rojinegra Ajá Y negra Bien ponceño Bien ponceño Que era Serafines Cantores De Ponce La ropa era rojinegra Para esos tiempos Estaba churumba Estaba churumba De break Estaba churumba Y acuérdate que se Empujó ese ponceñismo Y churumba orgulloso Estando en ese uniforme Que el de coronillos de Ponce Que era jocita Y blanco No era Era jocita Era azul No era azul Bueno cuando yo estaba Era jocita Era jocita Machetero Así Así Estaba el destinado A ser machetero Claro Sí Ese estuvo Mira Entonces tú vienes De un bag de música Ya a entrar Entré libre de música En el 2000 Que yo entré Después Después de 6 años De intentarlo Y no fuera Porque fuera más Es que nunca había espacio En la escuela Para Yo quería entrar Por guitarra Y por piano Entonces siempre Esos eran instrumentos Que están bien llenos Entonces como que Esta vez entré Por Teorizo el Feo Vamos a ver Teorizo el Feo Eso es como La universidad de Mayagüey Que tú quieres Tener ingeniería Y entras por humanidades Bien cabrón Y después te cambia Y después te cambia Sí Entonces pues después de ahí Nos fuimos Con el core Estuvimos en el core Un buen tiempo Hasta cuarto año Y después de ahí En ese transcurso De De high school Es que yo vengo Y decido Completamente Empezar a Yo quiero ser abogado Cabrón Abogado Entonces pues yo quería Este Ahí es que vengo Y me paso entonces A A música Todo cambia El college world Todo cambia A conservatorio Intermétric Inter San Germán Y tú estudiaste música Yo me fui estudiando música ¿Qué estudiaste? ¿Qué es tu concentración? Mi instrumento es canto Mi instrumento es el voz O sea Es como que yo Este decidí Pero entonces En ese instrumento de voz Me fui Hice un minor en guitarra Hice un minor en piano Porque Eso sabes que Para aquel tiempo Aquel tiempo era Que tú entrabas a música Y te decían Tienes que estudiar educación Y tienes que estudiar música O sea Tienes que estudiar educación Y tienes que estudiar música Prácticamente Estudiante de música De principios de los 2000 No sé actualmente Pero estudiante interamericana Tenía dos bachilleratos Corriendo simultáneamente Tenías el de maestro Y tenías el de música Ok Era una mierda cabrón Papi Era una mierda cabrón Pero eso es como la católica Era igual Yo tenía que estudiar O música pelado O música Y educación musical O educación Educación Para poder dar clases de música ¿Y luciste? No, yo estaba en música pelado Ok Exacto Pero yo hice eso Me cambié para gerencia No, no Pero yo hice eso Yo estudié música primero En San Germán Me traslado a Ponce Estudio educación en Ponce Y hago todas las educaciones Corrido Me da una maroma Demente Fuerte, fuerte No, demente Era una nueva idea Que estaba haciendo ¿Tú fuiste el maestro? ¿Tú fuiste el maestro? Sí ¿Tú fuiste el maestro? No Es que yo pienso que Con eso se nace No es que se nazca ¿Qué pasa? Enseñar es algo complicado Mis respetos a todo el que lo hace Lo que sucede es que Las generaciones cambian ¿Entiendes? Y entonces cuando yo llegué ya O sea, yo me gradué en el 2009 Yo me pongo a ser maestro En el 2014 Yo estoy pensando en mi generación Y estoy pensando en la generación Sus siguientes Pero esta generación ha cambiado ¿Entiendes? Esta generación viene con Es complicado Mucho más complicada Viene una generación Que ya está Cuando yo fui maestro Estaba influenciada por el trap Entonces muchos llegaron Con esos aires de De trapero De trapero Mucha cadena Mucha cosa así Y muchas cosas Mucho Era Papi Y tú con el bagaje de Serafine Y ellos bagaje de No, no, no Porque yo siempre he dicho Que mi frase a ellos Era Si tú piensas que tú eres hijo de puta Yo soy más hijo de puta que tú ¿Entiendes? Pero fuera de eso Era como que Eh 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 Mucha gente piensa que la música no influye La música sí influye En el comportamiento Y Y el pensamiento de las personas Y Desmonte Llegué Desmonte Ay, ya no ven más con esto En realidad Porque Llegó un punto en que Cuando tú eres maestro Tú no Es bien difícil llevar el balance Y todo el que es maestro de música Que está viendo esto Te va a decir que es verdad Que no puedes mantener el balance Entre tocarias Y Y Y Y ser maestro Es bien complejo Y tú querías hacerlo Y tú querías hacer eso Tú querías tocar Y Y también Hacer ese balance Lo que pasó fue que Yo intenté hacer ese balance Pero era bien difícil Y te voy a explicar Es que cuando yo empecé a ser maestro Al mes Me llama Jorge Moreno Un cantautor O sea Un Grammy winner Moreno me suena Moreno Él canta una canción Moreno trafica de música Ajá Jorge Moreno Eh Jorge Moreno Ganó el Grammy de Atino En el 2002 Con Mejor Artista Nuevo Tipo me llama para tocar En el restaurante Que había hecho en Miami Y mano De momento ¿Llegaste ya? ¿Llegaste a ir? Yo sí Fui Me invitó A tocar Y me pagó Pero que ¿Cómo se llama? Cuando voy a Buena paga Buena paga Sí Miami se mueve bien Este Cuando llega Cuando Me voy viernes Que estaba dando clases Cojo un avión Toco sábado en Miami Regreso domingo a Puerto Rico Para el lunes dar clases ¡Ache papá! Era explotado Ya se lo pondeó Era explotado Entonces cuando tú vienes a ver Y dije Esto no se puede Todos fines de semana Esto no se puede hacer Entonces como que Llegó un momento En que yo intentaba Mantener un balance De por ejemplo Hací un concierto En el 2015 Hice un concierto viernes Y ese día Dispidió dar clases Mira Pero yo te disfide Qué pena Que no hablamos antes Porque yo te tenía El truco para eso Yo conozco un maestro De ocasión física Que Que se joda Allí se que tiró Cano El que entrenaba A Curson A Curson Ese macho Yo cogí clases con él Y yo corrí con él Y entrené con él Cuando estaba en la intermedia Ese macho Iba al salón Y ponía la historia Del voleibol De la vidarra Y él no se iba No se veía En todo el día Tú ibas para el salón Copiaba Toda la historia Del voleibol Y te ibas para el carajo Y ya está Y él por ahí Vacilando Pero es que La cajera de él era Él quería sacar a alguien Como Curson Obligado Yo creo que Podría hacer eso ¿Eso es colegio o pública? No, colegio Y ahí es más complejo Voy a tocar No, no es que ese es sin gente Escribe la historia del piano Y te vas a dormir Sí, exacto Pero no, era Y eso fue un poquito complejo Pero fuera de eso Está normal Y después de ahí Iba a hacer shows A conciertos Digamos viernes Daba clases Iba a hacer el concierto viernes Sábado y domingo Lunes regresaba ¿Y estudiantes iban a verte? Estudiantes Sí, iban a ver Mito, ya me siguen De hecho Esa fue una parte Que yo puedo decir Que uno que otro Que saqué bueno Ok, ok Que saqué Oigan like O follow O les doy a F a to Sí No, y eso es que La curiosidad La curiosidad de ellos De hecho Para ese tiempo Habíamos sacado un día ¿Te acuerdas de un día? Que fue un disco Que saqué en el tiempo Ese de hace Cuando el concierto De Bellacerte Que tú fuiste Había sacado un día Y entonces recién Había hecho el video Y entonces Ellos a curiosidad Los llevó a buscar Ese video en YouTube Y el día de la grabación De Yo entré con un grupo Que estaba en octavo Al otro año Ese grupo Pues se graduó De noveno Y el día de la grabación Ellos cantaron La canción completa Porque ellos La siguieron Buscaron Y me gustaba Y así Y toda esa cosa Pues como que Esa es la parte Que tú sacas Como que Después se saca Algo bueno Pero la experiencia Hoy día Te dedicas solamente A la música Hace 7 años Yo imagino A Kefax Hay maestros Si me traes una Pascua Te diría Si me traes un live Un follow Te diría Ajá ¿Cómo fue la pregunta? Compartiste el video Ajá Y mandame el screenshot De que lo compartiste A mí no ¿Qué dice la canción En el minuto 3 y pico? ¿Cómo dice el code? ¿Quién sabe? ¿En qué tono está? ¿En qué tono está? ¿Cómo fue la pregunta Que hoy día Se dedica solamente A la música? Oye, hace 7 años Un día como hoy Fue que empecé A dedicarme A la música Porque en ese paso ¿Un día como hoy? Un día como hoy Ah, estamos de celebración Salud 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 Oye, pero es que ¿Sabes qué? Lo que pasó fue La ocasión fue que Llegó un momento En que yo estaba Llegó un momento En que tú tienes que decidir Ser feliz ¿Entiendes? O tú eres O vives la vida De manera De un 8 a 3 O no sé 8 a 3 8 a 3 8 a 5 O 40 horas O tú decides ser feliz Manu Y llegó un momento En que yo estaba Haciendo un show Tributo A Nueva Pues papo Cuando de momento Llegó un momento En que yo dije No, esto no es lo mío Ya, ya, esto no es lo mío Estaba ahí encansado Bien agotado Y dije No, me voy Y me fui Me fui de ¿Cómo que anunciaste? ¿Cuál fue tu manera de anunciar? Le díte a la directora ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo Me fui Yo creo que esto Esto nadie lo sabe Esto es la primera Que se hace público Ajá Uno, otro Y te falta un número ¿Cuál? No contar conmigo No, yo me fui Y yo estaba En el plan era No pensé mejor Pero si no salió Como acuérdate Que cuando es Codes Y eso es como Renovación de contrato ¿Sabes? Un año Pues dije Este año No, no voy Este, desde Todo en el escritorio Formadito Y así mismo me fui No dije nada Ni que me iba ni nada Si me llaman Debe decir que no Abandonó trabajo Fue como abandonó trabajo Me voy pa' carajo Cuando yo te conocí Que por ese tiempo Sabía que tú dabas clase Pero pensé que era algo De historia O español Ale, cuando te consiste No, porque tú no conociste Cuando estaba No confundas No, pero eso no Es que yo llegué A la clase Yo no estaba Dando que hacer de música Bueno, yo daba Que hacer de música Pero yo daba Yo llegué a dar Historia, cabrón Ese era mi Lo que me llevaron A dar Era eso Pero Historia musical No, no, no Historia, cabrón De Puerto Rico Y la pendejada Es el puesto que hay Yo doy salud Mira, el puesto que hay Es matemática Te vas pa' allá A dar el currículo De matemática Y después Te cambias Para lo que tú No, no, no es eso O sea, tú puedes ser Maestro de ciencia Bien cabrón Y te pones a dar matemática Porque tienes Tienes cursos de matemática Si sumas dos más dos Es uno cualquiera Ajá, exacto Como que no No, pero como es musical También es métrica También es No, pero tampoco Voy a hablar en matemática O sea, también voy a arriesgar Vale Hecho la Este, como Screwfrog No, pues Esa era mi idea Es que esa era mi idea Y mi idea era eso Mi idea era como que Tirarme esa Ajá Voy a hacer un paréntesis Ya que fuiste maestro de historia Y mencionas eso Los otros días Yo estaba pensando Reescribir la historia De Salcedo El indio que Ah, sí, sí, sí La historia es esta Copyright La historia es esta Llegó Salcedo A Puerto Rico A normal Y se enamoró De una india Ok Y la india Estaba como que Había otro indio Como que enamorado de ella ¿Verdad? O sea, pero ella se enamoró También de Del Del español Y estaban como que Buscando la vuelta Como que Tontorreando Y qué sé yo Pero el novio Se encuerna El indio El indio Y le digo Para el carajo Este cabrón yo lo voy a matar Porque los trainos Eran agresivos O sea, eran agresivos Cierto O falso Sí Era agresivo Y este cabrón Lo voy a matar Porque estábamos hablando De la jeva mía Y Hicieron una conspiración Con sus panas Y vamos a ahogarlos En el río Y lo ahogaron en el río Cuando lo ahogaron en el río Se dieron cuenta Anda pal carajo No son dioses nada Y ahí fueron O sea, que fue por accidente Que descubrieron Que no eran dioses Que no eran dioses Fue por un encuernao Tendrán cabrón Reescribir la historia La historia de un encuernao Sí, porque ahora mismo Hay mucha diferencia Entre Pocahontas y eso Es parecido a Pocahontas Sí Fue que era bien Disney Y empezó a oye con ella Ya, pues eso fue Es un concientito La historia de fulano Ya viste, me engancha Ahora es que es, cabrón Estoy bien creativo Hoy sí, hoy sí Pocahontas Sí, cabrón Qué mierda Pensé que era original Está bien Pues ajá Pues ahí te continúa Qué cabrón eres ¿Qué estás diciendo? Que, pues, cabrón Que, cabrón Que tú me conociste Bueno, a ver Ya no sé Ah, pues, piché Ah, pues, que era maestro Y, o sea, cuando yo, este Interactuábamos más Yo estaba Interactuado más con Kefa Yo me acordaba Que era maestro de historia Ajá Ok, ok Mira, Kefa Y en todo ese transcurso De que estabas en la escuela Que empezaste a dar clases Estudiando ¿Tú te mantuviste escribiendo? Eh, yo empecé a escribir Y ya mi último Entonces, escribí canciones Ajá Pues ya ahí estaba No, no, porque escribí No, empecé en Kindle En Kindle Sí, claro En Kindle En cartografía En la libreta No Ok Sí, va, caray Pues, ¿qué pasa? Que viene Eh, yo empecé ya La última Lo que pasa es que yo vengo Con el boom Hay diferentes generaciones El que tiene 50 Y quizás Llegando a los 40 Tiene la generación De los 90 De rock en español En Puerto Rico Que fue los que se dijeron Con Maná Con Fiedad Vega Con Café Tacuba Este Seguridad Social Tú me entiendes Los que vienen De esa generación Mi generación O la que O la que Vienen un poquito Antes que yo Vienen de la generación De cuando estaba Este De los 2000 Es decir Que viene esa generación De De Acepta para Dante Que cuando Acepta Pega Dame lo que quiera Surge otro boom En Puerto Rico Porque el rock había bajado Ok O sea, estaba No una merma Porque fue como que bajó Pero todavía el reggaeton No estaba tan fuerte Era cuando No, no estaba fuerte Porque acuérdate también Que aquí en La Justa Lo hemos hablado aquí Otras veces En La Justa había Muchas tarimas de La mayoría Era de rock Y era rock O sea, yo en La Justa Vi a Julieta Venega Yo vi a la auténtica Dicadente La mosca Víctima del doctor Cerebro Todo eso Toda esa gente iba Javier García La mancha del jardín Sí Hubo otro año O sea, que Hubo otro año Que Bueno, yo estaba haciendo memoria Porque esto que aquí me preguntó Y yo dije Cabrón, yo llegué a ir a La Justa Desde pequeño Porque eso también fue otra influencia Yo llegué a La Justa Desde 11 años Me llevaban, ¿entiendes? Y eso hizo Pero, ¿qué responsabilidad son tus papás? Cabrón Iba con mi hermano Iba con mi hermano ¿Qué responsabilidad es esto, hermano? No, es que está cabrón Y no, y era como que Era esa idea de O sea, era ver esos artistas Eran tarimas importantes Eran tarimas importantes Pero eran mera artistas Que tú quizás No ibas a ver En una En un evento O un boeto O algo así Tú me entiendes Que no había Uno era adolescente No tenía tanto chavo Para vivir cada fin de semana Yo también pienso Yo también pienso Que tanto para nosotros No era chavo Para ver Este Un evento así Transcurrido En una Por semana Pero también que yo pienso Que también muchos artistas Usaban eso como trampolín A darse a conocer a Puerto Rico Porque era un evento Un evento demasiado grande Sí, además que esto es como Por ejemplo, pasa en Estos eventos que hacen Las emisoras de radio Tú tocas Y es un intercambio Tú tocas mi canción Y yo voy Y te participo en tal evento Ok ¿Entiendes? Por eso es que es un intercambio De que ok, te conseguí Y es un Y muchas veces Lo coges Era el ¿Cómo que se llama eso? Era la plataforma Más importante Que tú podías Porque ahora mismo Y no digo yo Todos que están del negocio Te dicen La plataforma más importante No sé actualmente Pero en un momento dado Es Mayagüez Porque tienes Todo el movimiento universitario Tienes allá En el área oeste Por eso la justa Era importante Porque tú la justa Era en Ponce Todas universidades Estaban allí Todas universidades Iban allí Era un macro Yo sabía Habían veces No sé ahora Cuánto sabe La asistencia Pero antes era Papi Era como 500 mil personas Fácilmente allí En una justa Y que era Viernes Sábado Viernes No Miércoles 2004 2013 Empezaba Miércoles Miércoles Jueves Viernes Yo llegué a ver Bayanga Que era Bayanga Eso que después Fue calle 13 Y ellos eran Un grupo Yo me acuerdo Porque cuando Estaba estudiando Cabra Tocaba piano Con una banda Y yo la vi La universidad Yo la vi La universidad Cuando Cabra Tocaba un piano Había con una banda Que tocó En la interamericana Una justa Se llamaba Basofia Basofia Sí También me acuerdo Ahí estábamos nosotros Mami ¿Qué pasó? Él no Ya Mira Y te pregunto Cuando Ahora mismo Tú Estamos hablando Cuando tú escribías Tú escribías Ah Yo empecé Vamos por esa línea Pues qué pasa Que yo empecé Yo empecé En ese Mi último año De high school Fue que yo empecé A escribir Porque dije Ah Este Había participado En un festival Porque la librería de música Hacía un festival De la voz Y yo dije Ah Pues voy a hacer Todo el mundo iba con pista Y voy a hacer una banda Hicimos una banda Y tocamos una canción De la ley De la banda Me gustaba mucho Beto Cuevas Y eso Y entonces En ese mismo momento Empecé Entonces Ah Vamos a Nos íbamos reuniendo Y tocando Y tocando Y ensayando Y entonces Vamos a hacer música original Y entonces Ahí fue que empecé A hacer las primeras canciones Que de hecho La primera canción fue Perdóname Que está en mi disco De siete meses O sea que Cuando tú Perdóname Cuando tú pensaste A escribir Tú cantaste la banda Para hacer ese evento Cover Porque de primera Decidiste hacer música original Siempre era hacer música original Pero no era No era que yo quería Hacer música original De golpe Era como que Vamos a ver cómo Corre esto Y un día Los muchachos se animaron Y yo pues Ustedes saben esa diria Pues vámonos por esa Ustedes toquen Yo escribo Ok Entonces poquito a poco Después Porque en aquel momento Yo no tocaba guitarra Yo no tocaba Ningún instrumento Yo solamente cantaba Yo vine a tocar guitarra Ya 2005 Ya he graduado Ya de universidad Pero ¿Y cuando te conociste Ale ¿Tocaba guitarra? Yo sí No, espérate Pero no Cuando tú conociste Ale Tocaba guitarra A ver, tocaba guitarra Yo no tocaba guitarra Pero acuérdate Que estamos hablando De un semestre Sí, nosotros no nos vimos Ajá, adiós y ya O sea, tocó navidad Y ya Este cabrón O sea, llegó en septiembre Ya en diciembre Tocamos y las parrandas Te acuerdas Que eran empresas del Caribe Pero ya en enero Este se había ido O sea, es como que Es que si tú le no puedo Contar de aquí ¿En serio? No fue que me fui No fue que me fueron ¿Te votaron? Ah, me dijeron la nota Como que no No tienes que regresar ¿Por qué? No puedo decir Pero dale ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? ¿Estás caqui? ¿Estás fuerte? Es fuerte Chaquea que se joda Dale, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Cambia, cambia Ahí vamos Mira, seguimos Si quieren saber Lo que pasó Suscríbanse al Patreon Ahí vamos Hay que pagar 10 dólares mensuales Y dale para confesar Ajá O que sé Tú estás escribiendo Desde que estabas La high school Exacto ¿Qué usas para inspirarte? O sea, ¿cuál es tu musa? ¿Qué es la que hay? Bueno, sabes que Poquito a poco ha sido Yo antes Era un proceso bien difícil Yo empecé a componer Con amistades O sea, digamos que O sea, colectivo No, fue que yo había dejado De escribir En un momento dado Entonces me uno También con Un señor que se llama Luis Acosta Que fue con el que hice Los primer discos Después ahora En ese primer disco También estaba Daniel Rodríguez Daniel de Juana Díaz Acosta es de Área Metro Entonces como que Me ayudaban Con las letras Con la música Poquito a poco Era en No sé Un colectivo ¿No? Coautoría ¿No? Por así decir Ok, te voy a interrumpir Un momento Y Cristian Cristian también grabó EP Ajá Pero Cristian Tú eres más solitario Yo hago todo solo A mí me gusta hacer todo solo Ok, pero la pregunta Que llego es la siguiente Para aprender Para aprender Yo he visto a Cristian Grabando Y Cristian pues graba Y hace su Su cosa Y sale La canción Y para mí Queda cabrona Ahora Como tú escribes Y tú tienes Alguien que te colabora Para la letra ¿En qué manera Te colabora Que tú dices Coño, gracias O Esto no lo Es un tranque Cuando te da un tranque creativo O cuando tienes que Componer en cierto modo Con un tiempo limitado ¿No? O sea, es como que Hay que tener esto listo Para esta semana Ok Y hacemos nosotros Con Forte Los estudios cuestan Los estudios cuestan La hora cuesta Y tú llegar Y lo que pasó Fue que también Era como que Estaba empezando O sea, yo quería Que me fueran guiando O sea, yo soy de las personas Que me llevas de la mano Pero después me voy a querer sueltar Tú me entiendes Y entonces obviamente Después llegan otras personas Que están No es menospreción Del trabajo anterior Pero después Tienen más experiencia Tienen más experiencia O sea, luego Mi disco con la guitarra No se juega Yo yo colaboré con Juan Marí Montes Mano Un compositor Que le ha escrito El último trabajo que hizo Fue con Mike Cantone El último canciones Ok O sea, estamos hablando El tipo ha escrito A Miguel Bosé Y entonces pues Como que me encontré Por internet Empezamos a hablar Y pues ahí empezamos A colaborar con las canciones Está chévere Y mira esto Y es algo que me necesite Y yo Ah, pues quiero O sea, me voy en esta línea Veríficame esto Tú me entiendes Esas colaboraciones ¿Te cuestan? No, porque después Tú haces un split Ah, en la composición Te haces un split Para los royalties Exacto, para los royalties Exacto, tú haces split Acuérdate Ah, vale Cuando estás corriendo Pero y si la colaboración Comienza y no queda en nada Y tú después Te da Nada de cobrar nada Si después te va a contaminarla Tienes que darle los créditos Igual, sí, exacto Hay unas canciones Que se han trabajado Que se hizo Hicimos una canción Hace 2015 No la grabé yo La canción está O sea, la canción Fue en conjunto No la grabé yo Ya terminó grabando Diango Ok ¿Me entiendes? O sea, que era como que Yo no voy a pelear por eso O sea, tú me entiendes Tú tienes tu parte ahí O sea, es como que ¿Tú tienes split En otras grabaciones? De colaboraciones Bien, claro que yo haga Y si das algo No das algo Con el fin de reconocimiento Me prefiero ser un ghostwriter Ok O sea, el ghostwriter Es como que más No me... Te imaginé Te imaginé con la cabeza Así llena de fuego Sí, ya Es una pregunta Es motora Es una cabina ¿En qué producción Es que está Walter Morcillio Que te colabora? La primera ¿En un día? No, siete meses Y un día Y después de ahí Pues... Ah, si te meses Es la primera Sí, porque recuérdate que Recuérdate que Empieza como productor En esas dos ¿Entiendes? Y entonces en ese proceso Pues siempre Metía una de sus letras Parte de De su forma de Trabajo ¿No? ¿De cómo? Walter es un tipo Que es bien reconocido En el área Este... Metro Puditana Ajá, exacto Está con este corillo De... La banda acústica La banda acústica Puerto Riquín ¿Ah? Puerto Riquín Puerto Riquín ¿Qué más está? Puerto Riquín Es un chiste de acá Nosotros Ya sé ¿Quién están hablando? Dale, ajá ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? Este... Que el cantó El también Ya viene Ahí varios Ahí varios ¿Dónde está? Era mi cámara Era este Las expresiones vertidas Pues esta gente No tiene nada Que ver conmigo Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el diseño Pregunta a este Yo busco problemas Sin yo este Decir nada Como que Qué bueno que quepa Eso va a empezar el video Con el disclaim Sí, cabrón No me acuerdo ¿Cómo se llama? La banda acústica rodante Esa misma Por eso Huelvo y repito Las expresiones vertidas No son el sentir De qué pasa Esa gente Están guisando un montón Por ahí Y en ese corillo Está Vuelta el morcillo Que fue productor De los primeros dos discos Sí, de este servidor ¿Cuántos discos tú tienes? Yo digo No, ya son Claro, cabrón Espérate Son cuatro Sí, cuatro De larga duración Porque hice los GPs Y los singles que salen ahora Porque ya nadie quiere grabar discos O sea, es como que Nosotros Nosotros sí queremos hacer uno Lo más brutal Pero es que lo que pasa Es que grabar discos Está cabrón Porque Tú sacas diez canciones De golpe Se pierden Y en No, cabrón Ese es cierto Ese es una nueva Es que es el video De cada una en singles Y te faltan las mensuales Exactamente Entonces lo que sucede Es lo siguiente O puedes sacar singles Y después juntar dos todos Y hacer un disco Porque lo que pasa es Que esta Porque yo siempre A mí me encanta hacer discos Me encanta Narrar de una historia Como si fuese un libro Claro Pero qué pasa Que ahora tú haces Una Un single Y tú puedes narrar Una historia En cada canción Entiendes O sea Puedes hacer un capítulo Entiendes Es un capítulo Sueltas un tomo Es como que Puedes hacer enciclopedia Pero sueltas el tomo Y entonces pues Ahí tú vas haciendo Pero qué pasa es Que gastas energía Cada tres meses En tener que estar Haciendo promoción En tener que estar Haciendo promoción Y lo que estás haciendo Es buscando vigencia Y mantenerte visible Frente a la gente Y eso es lo que sucede Muchas veces Con los artistas urbanos Que te sacan Muchos sencillos Sencillos y sencillos Pero la calidad baja Sí, sí La calidad es una La calidad baja De letras Y después los ves llorando Porque no los nominan Al Grammy Pues si es que Lo que estás grabando Es una porquería ¿Qué tú quieres? Está muy acelerado ¿Tú crees que Esos premios Grammy Los compran? Eh, loco Yo estoy parte Yo soy parte de la academia Yo soy parte de la academia Ok, no puedo hablar de eso No, yo te puedo hablar Muchas Es que Sacando billete ahora Este te llamo No, no ¿Cómo que es parte de la academia? Lo que pasa es que La academia es La academia de la grabación Es la que se encarga Es un grupo Mucha gente dijo Cuando pasó la situación De Anuel Que no nominaron Y Rafa y esta gente Que decía Ah, chorra viejos Que no Loco, somos un montón de jóvenes Lo que pasa es Que eso es O sea, digamos Cuando yo O sea, que Cuando dicen Cuando dicen que votaron Todos los que somos Parte de la academia ¿Tu criterio está ahí En esa votación? Sí, claro Ok Por eso es que Digamos Si somos Un montón de miembros Digamos que somos Pues ponerte un número 300 miembros de la academia En Puerto Rico Y pues siguen votando Por Dali Yankee Siguen votando Lo que pasa es que Recuérdate Lo que pasa es que Recuérdate que Esta gente urbana Pero que se ve Es que chequeate Cuando tú recibes Una Yo no sé si yo puedo decir esto Pero Tú recibes una lista De artistas Que están nominados Y hay 500 y pico O mil Entonces tú te vienes a ver Si te vas a Muchas veces Tú te pones a escuchar Uno por uno O sea A mí yo le agradezco Mucho de la academia Porque yo escuché Artistas urbanos De Brasil Que están muy por encima Del reggaetón de acá Y del reggaetón De Colombia Lo que sucede Es que No entendemos el idioma Pues no nos hacemos caso Porque Pero O sea Brasil está tirando Brasil está tirando Un reggaetón Bien salvaje Brasil Los brasileños Están tirando un reggaetón Bien cabrón Hay que meter A mí está bien cabrón Y entonces A ella le gusta la gasolina La gasolina La gasolina Con beat bien cabrón Pero 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 imagínate Imagínate un beat de reggaetón Con 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 samba Se debe escuchar cabrón Sí Acuérdate que ellos son rítmicos Sí Ellos son rítmicos Yo imagino que esta gente se reúnen Le ponen la lista Dale cabrón Que me tengo que irme rápido Para el carajo Ah ¿Quién va? ¿Quién está? O sea No hay Hay veces que te choca Por ejemplo En el caso mío Yo estoy Yo estoy en una categoría Que es pop rock Y yo estoy Me puedo mover Pero párate Párate Esa categoría ¿Tú la escoges O te dijeron Que tú No yo la escoges Yo la escoges Sí Porque yo tengo que decir A qué categoría Yo voy a A especializarme Ok Pues pop rock Pues O sea Contra quien yo compito Contra Juanes Contra Fito Paz Ahora O sea Que no hay break Pues que no hay break Pues que tengo que estar haciendo Un plan bien cabrón De promoción Para yo poder lograr Notoriedad Para que la gente Me reconozca Por encima O igual A estos artistas ¿Me entiendes? Entonces un artista independiente Está bien complejo Porque entonces Sí, pero ese eres tú Como cantautor Y como proyecto Quefas Ajá, exacto Pero te digo Como academia Ah, como academia Como academia Como tú escoges Evaluar Este Ah, yo me siento a estudiar Yo me siento a escuchar Es mi deber Como votante Yo sentarme a escuchar Cada cual artista Que llega ahí Cualquiera En cualquier categoría En cualquier categoría Bueno, no, bueno Ellos tienen Hay una cierta cantidad O sea Pongamos Por ejemplo Yo no voy a meter a votar En música clásica Ok Porque digamos Que no es mi fuerte O sea Yo sé que estudio clásico Pero no es Digo que me interese Y no voy a votar Pues ahí hay paso ¿Te dan una rúbrica Para tú decir Qué es lo que debe determinar No, porque obviamente Tú para eso estás ahí O sea Tú tienes que pasar por una Tú tienes que tener Unos créditos Este De producción O sea Cuántos videos Para la canción Y tú tienes una rúbrica Para Debes llevarlo listo En esta canción Es que yo creo Que tú tienes que ser Saber diseñar Cuando una canción Es buena y cuando no Porque la grabación Tú acabas de mencionar ¿Cuántos agujes tienes? Sí, hay una que tener Tienes que tener Este uno Pero también tú mencionaste Que tú tienes que tener Este Como que un pedigree De decir Mira, yo he grabado Tantas producciones Exacto Tú tienes que tener No es que llegue Juancho Chancho el caricortado Y Ah, voy a sacar No, es que tienes que tener Ya una Tienes que tener una O sea Ya tiene varios créditos No, este Digamos grabaciones Videos musicales Cuántos discos llevas Con quién tú has grabado O sea Tú tienes que presentar Prácticamente tu Tu resumen Me ha dejado tu Curriculum Tú sabes que Ahora mismo Lo que tú acabas de decir aquí Acabas de aclarar Muchos puntos Sobre La Es lo que pasa El Grammy Te soy bien honesto El Grammy yo creo que Es el último Premio Que queda Este Legítimo ¿Entiendes? Que queda Porque si te vas a Billboard Sí, Billboard Es por publicidad No, publicidad Popularidad, perdón Popularidad es cuántas veces Beatboard es cuántas veces Tú suenas en la radio Y por eso es que tú vas a ver Por eso es que tú ves que Tito y para mí no tiene tanto Ajá Este Y porque acuérdate No hay payola No hay payola ahí Por eso si hay payola Ganas Porque tú pagaste Por suena de radio Claro Entonces mientras más tú suenes en radio Más te van a subir en el Beatboard La payola existe La payola existe Claro Eso no se lo va a tapar nadie Mira, pero Lo que yo quiero decirle Es que Acabas de aclarar Un punto importante Porque En muchos Cuando salen los Grammy Hay muchas cosas que pasan Que tú dices ¿Quién carabotó por esa gente Que nadie conoce? Exacto Fue un ejemplo Tocaba declarar algo Porque estamos hablando Con alguien que está En la academia Por ejemplo ¿Qué onda fue? Hubo alguien que Ganó Este año Ganó Joaquina Una chamaga de Ella es venezolana Pero está viviendo en Miami Y ella ganó Pero en este año También estaba Gail O Gade O no sé cómo se llama La muchacha Que ella esté apadrinada Pues Juane Pues yo juraba Que iba a ganar ella La que está apadrinada Pues Juane No, ganó Joaquina Y Joaquina ¿Por qué tú dices por ella? Yo bato por Gail O sea, de edad Que está apadrinada Por Juane Porque pues Es el nombre de edad Todas Que yo decía Pues mira Esta chamaga Ha hecho buen trabajo Porque la he visto Moviéndose Su música está cool Entonces pues ¿Qué pasa? Cuando yo Gana a Joaquina Yo ¿Contra quién? Joaquina O sea, es como que Déjame ver la dista otra vez Que yo no me recuerdo Escuché la música La vi tocando en vivo Bueno, otro nivel La chamaga está En un Pero obviamente Tiene su equipo de trabajo O sea, la chamaga ganó El Grammy de latino Pero esta semana Hace una semana Estábamos en una actividad De los Grammys En San Turce Y abrió el show A Cani Y la semana después La chamaga estaba cantando Con Este Andréa Bochedi O sea, es como que No era No era este Juanita O sea Sí, sí No era Exacto Y por eso O sea, es como que Vamos O sea, hizo muchas cosas Que quizás tú Dentro de la industria Tú no te enteras Hay mucha La gente piensa que esto Es como que hacer canciones Y he notado mucho Especialmente la música independiente Es como que Estoy ocupado Y sacar el disco Entonces como que Quieren sacar el disco Y sacan el disco Pero después tú vienes a ver Y no tienen ningún tipo De promoción Entonces como que Hermano, como tú quieres Que te enteren Entonces son bandas Que sacan su disco Tocan covers Sacan su disco Música original Pero se quedan tocando covers Es que esto Cada canción Artista independiente Esto es un negocio Eso es lo que estás montando Eso tiene que ser No, esto tiene que estar bien claro Ellos tienen que Hay que estar bien claro De que esto es un negocio No piensen que esto es como Que, ah, esto es por el arte ¿No? Esto es 90% negocio Este 20% DCP Este Espérate, no 80% Panismo 15% Y el 5% está dentro Hasta menos Hasta menos Es una pregunta Estás bebiendo mucho Cabrón Eso quiere decir Que ya hemos empezado La pregunta de La pregunta de Cover versus Original Estos chamacos Que están haciendo Música original O que ya tocan covers Y se quedan En los negocios Cobrando 150 pesos 200 pesos Y ahí se quedan En su vida En eso ¿Qué tú les recomiendas? 150 pesos Si cobran 150 pesos Estás a altura Está bien triste El caso Mira Este Coño, pero te voy a decir algo Ya que tocaste el tema Antes de continuar No te quedes Quédate con la pregunta Sí, sí, sí Con la pregunta ¿Qué tú opinas? Porque nosotros tocamos en barra ¿Verdad? Porque es lo que nosotros Estamos haciendo Nosotros tocamos cover Aunque estamos pregando Con música original No, o sea, ese respeta No, no, no Yo sé, yo sé Yo No, no, no Al punto que voy al siguiente Ahora tú acabas de mencionar Que cobras 150 pesos Hoy día está Está apretado Está apretado Está apretado O sea, pero ¿qué piensas? Porque nos pasó hace poco ¿Qué tú piensas? De un lugar Donde tú dices Mira Yo valgo tanto O nuestro grupo vale tanto Y el tipo pesetea O sea, como que está regateando Ajá, sí, ajá ¿Qué tú piensas de eso? No voy, no toco De cancelas y ya No de cancelo Porque, o sea, si tú no O sea, si no No, no, no No cierran el negocio Pongamos a hacer este O pongamos a hacer esto Si un plomero va A arreglar el baño De un negocio El negociante El dueño del negocio ¿Va a regatear el plomero? Exacto Posiblemente Sí lo va a hacer No le va a regatear Vamos El plomero te va a coger El plomero va a decir Papi, pues Deja el mojón allí Exacto Y te vas y ya Y te orinen en el patio Y ya Y sencillo Y te vas a encabronar Porque tú no puedes tener eso así Se lo vas a pagar Se lo vas a pagar, ¿entiendes? Y llegó un momento En que la música Es como todo Hace poquito Vi un comentario De alguien en Facebook Cuando De que decían Ah, que quiere entretenimiento Que se compre un mono Y yo digo Pero es que Para el tiempo de pandemia Tú no podías vivir Porque estabas pendiente A todos los lives Que sacaron todos los artistas En ese tiempo Ah, pues te diste cuenta De cuán importante Es el entretenimiento ¿Verdad? Exacto En otras palabras Si tú Yo entiendo Que tú como Uno como O sea Cuando vayamos a comer Un restaurante Y esto va a todos los músicos Tú no Eh 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 Dueño del negocio De vamos a estar Que tú regates El precio del mofongo Ajá Ajá Pues entonces hermano Tú estipudas a un precio Lo que sucede Es que el mayor problema Que tienen este Hoy día La La música En este caso O sea De tocar el restaurante La barra Y whatever Es Que cuando ven Que ponen un pero Rapidito Deciden bajar el precio Con tal de tocar Y están buscando Decir Estamos haciendo Estoy tocando En vez de decir Cuánto estoy cobrando Entonces por lo tanto Yo he cambiado la mentalidad En que yo decía Yo prefiero tocar mil veces Cuatro veces por mes Y cobrar Trescientos pesos A cobrar A tocar doce veces Y cobrar cien Exacto Si Entiendo Entiendo que te quiero decir Ese es el punto O sea No es Porque entonces También es otra cosa ¿Qué? Tira fuego Sí, sí Tira fuego Claro Tira fuego Estamos chagueando Papi, ¿qué pasó? ¿Estás caído ahora? Porque por ejemplo Por ejemplo En el caso de Porque también Tú tocar menos O quizás Siendo más selectivo Le das Otra visión a la marca Que tampoco es como Que estoy tocando En todos lados Es un tipo de exclusividad No, creas una misticidad Exacto Sí, sí Porque Que Fabi está en tal sitio Papi Y está todo el tiempo por ahí Vamos a ir a verlo ¿Qué le funciona Bad Bunny? El misticismo Es lo que ha hecho Que Bad Bunny Sea un artista Que ha sido Diferente De toda esa De esto Esa cepa Que salió en el 2016 Fue el misticismo El tipo Trabajó de otra manera Ajá Pero otra vez En su momento dado ¿Qué le funciona a Draco? El misticismo De Ah, no estará Tú nunca viste a Draco En una justa Yo hacía eso antes Con mi proyecto Con Chris Rock Mi hermano mismo decía No salga para todos lados Porque las artistas No salgan por todos lados Y yo hacía Es verdad Es que me voy a quedar encerjado Me voy a quedar encerjado No, no, no Pero tampoco es Se quedó tanto en esa vuelta Que se quedó por siempre No toqué nunca más No, pero No, porque en mi caso En mi caso está cabrón Porque si yo no toco Yo no como ¿Entiendes? No, yo vivo Nosotros vivimos de la música Yo vivo de la música hoy día Y te preguntamos Lo de los Dijiste Ya que tiraste el pie forzado Ajá Porque estos últimos días Tuvimos un guiso Que salió Sigue, sigue Ajá Que me entretengo yo Chichacones Ajá Ay, sigue Ella tiene audífono Pílléselo por el micrófono Cabrón Mira Ah, perdón Pues tuvimos un guiso reciente Que no es el precio que pedimos Pero necesitábamos un par de pesitos Para el bolsillo Y dijimos Pues dale, vamos a cederlo Tiramos este precio Y nos dijeron No puedo Y me bajaron el precio, ¿verdad? Y Gaby nos llama Y nos dice Mira, lo que hay es esto Y yo dije Pues como ya no va a pagar Nuestra cantidad De que nos dé esto Que le está ofreciendo Pero nos dé la barra también Porque no tomamos Y consumimos un montón de alcohol Ah, sí, sí Que estoy escuchando Entonces Y no puedo comer Y no puedo escuchar Entonces Pedimos Pues dame esta cantidad Que tú me vas a ofrecer Pero dame la barra también Porque no es justo Que me vas a regatear Y también vas a cobrar la baja El tipo supuestamente Dijo que sí Ok Pues Ale y yo tocamos Y pedimos Sin miedo La cerveza se calentó Vamos a pedirle otra Que ya toqué La cerveza se quedó a mitad Y está caliente Un trueque Dame otra entonces Porque yo estoy trabajando Y pues esto es parte Del negocio ahora mismo Y te lleve gente Y te lleve más de 10 personas De parte de nosotros Que consumieron Y consumieron Y consumieron O sea El negocio ganó De parte de nosotros La cosa es que Al final Cuando fuimos a cuadrar Nos dijeron Esto es la ¿Cuánto era? Ah, tanto Y la barra La persona dijo No, espérate Tanto y el primer round Y es como que Cabrón Como que el primer round O sea No me queda Camerón Pues sencillo Hace un contrato Sí, se supone Pero ahí como todos aquí No, lo que sucede Es que tú tienes Que también Ahí volvemos a lo mismo Desde el punto de vista profesional ¿Cuán profesional Tú te presentas Al negocio? Te van a coger miedo Porque la gente Tiene miedo A lo que tú dices Contrato Tú dices contrato Papi Se cierra Claro ¿Entiendes? Y entonces tú también Tienes que tener Esa Esa Guardarte tú Porque entonces Ellos van a seguir Te dicen Ah, este A mí me ocurre una vez Hace mucho tiempo En un negocio Que ya cerró Y de hecho Era de De un primo mío Está medio socio Y entonces Después que estoy tocando Era a las nueve De la noche No llegó nadie Pues yo me quedo Este Tocando Empezó a tocar a las doce Y ya como a las tres de la mañana Después que estoy a las nueve A las tres de la mañana Y yo Ah, hoy me voy Ah, este ¿Verdad? Este Ya me voy bajando Este ¿Qué sucedió? Después de ahí Estamos Me voy a ir Cuando voy a Apagar Y mira, este Que voy a donde mi primo Que te cuadre Que es de parte Para ellos O sea, no tengo ningún tipo De contacto Ni afinidad Y por eso que estoy diciendo aquí Me da igual Cuando viene Y dice Ah, ¿y sabes qué es cierto? Así que no Desmiénteme ¿Qué sucede? Está chagueando ¿Qué pasa? Pues ¿Qué pasa? Si es falso Desmiéntelo en los comentarios Ya, exacto Y entonces Pues ¿Qué pasa? Cuando me voy a cobrar Y dice Ah, yo no te dije Yo no dije que te iba a pagar Esto es de prueba ¿Qué? ¿Qué? Y yo venga Tranquilo ¿Eso tiene baja? ¿Tiene baja? ¿Tenía barra? Yo hoy día Me pasa eso Yo le cago la barra No, no, no Y le meo toda la cerveza Yo siempre he dicho Yo siempre me quedo Yo siempre Yo siempre Yo me quedo callado Yo nunca Yo nunca tomo Este Yo no tomo ducha Al fin y al cabo Yo creo que cuando tú haces mal Te vas a rebotar Al final ¿Qué pasó? Nos jodimos Al final No, al final El negocio cerró Porque mataron a uno Al frente al negocio Lamentablemente Pero qué pasa Es que ahí explotó De que el negocio No tiene seguridad Y el guardia que tenía No estaba armado O sea, fallaron En un montón de cosas Dentro de él Lo más seguro Tampoco le pagaban De seguridad Por eso Entonces, nada Era un pana gordo Y después tenía una camisa Que decía Security Ya, gente Papi Porque es gordo Ponlo de seguridad Porque es gordo Y tú pongo Pongo un ofe a quinto Para creer que nadie Tiene miedo Exacto Eso no es un estereotipo Es que es una realidad Es un estereotipo de seguridad Es un estereotipo de seguridad ¿Qué estás diciendo De cover versus Versus original? Ah, a ver Sí, vamos Sí, tu pensamiento Entre cover y lo original O sea, cómo tú ves La de esa línea Yo creo que tú puedes Hacer las dos Siempre y cuando Las hagas vacancias Tú puedes tocar covers Para mantener el negocio Original Pero tienes que seguir Haciendo música original Y seguir Yo siempre voy a defender Más de original Obviamente O sea, siempre me voy a ir O sea, yo voy a defender Mis canciones Arrajata, obviamente O sea, como me dijo una vez No sé si tú estás conmigo Pero yo sé que Una vez Javier En Viva Nativa Me dijo Defiende tus canciones Como si fueran hijos tuyos Y entonces pues Eso siempre a mí Se me cae la mente Cabrón Y tú me criticas una canción Es como si me estuvieras Mentor de la madre Los mismos músicos Y la misma gente Que nos rodea Le pone el pie A la gente Que quiere hacer música original Claro que sí Ah, qué mierda Pero no es eso Quizás es por eso mismo Hazlo tú Hazlo tú Ajá, es que ese es el punto O sea Tú A mí me Mucha gente En un principio Cuando yo empecé Me criticaron por hacer música original Es como que Ah, este Yo pues Que tú estás viviendo Está dentro de otro O sea Y madame mía Porque Pero La realidad Es que tú Ibas de estar dentro de otra Porque yo para hacer Como una vez Desaparecí de la banda Yo también Que decía Ah, es que yo para hacer trabajo De sacar ese solo Sí cabrón Pero el otro Tuvo el trabajo De creado de cero Exacto Que vale más Que copiarlo Es como que El otro estuvo horas En el estudio Grabando Para que tú vengas Y lo que estás Escarqueando Es como que Que se supone Que una vez Y de hecho Y vamos más claro Se supone que las bandas Cove Paguen una licencia Que aquí ninguna banda Cove paga licencia Ya, ya, ya No toco ese tema No toco ese tema Quefa, quefa Nos tocamos Cove Por favor No nos joda Quefa A lo menos yo le pedí permiso A Este A Fofé Ajá Y nunca canto una canción de él Como tiene el permiso Tiene el permiso de él Eso no es este De hecho Hay veces que Una vez Estaba tocando una canción Cabrón De menudo Era este Si tú no estás Y llegó John y Lozada A pedir jeje No, loco Llegó Que en paz descanse Llegó Rey Reyes Que era el que la cantaba Originalmente Estaba en el público Ajá Y yo Se me trancó Porque yo decía Ya, cabrón O sea, el tipo está aquí Los 300 pesos Me voy a joder Me lo vas a poner Para atrás No No, no Porque él no cobra No, porque él no cobra Regadías Recuerda que las cobra de otros Pero qué sucede Que viene Y me Y me O sea, es como que Tú tocar Que el artista esté allí Tiraste veneno ahí Tiraste veneno ahí No, las cobra el Gardo Díaz Porque Fue más que simplemente El intérprete Fue intérprete Tú no cobras Sí, interpretamos Acuérdate que ellos Una compañía El Gardo Díaz lo sigue clavando Como quiera Después de adulto Se murió Se murió El Gardo Díaz lo se murió No Rey Reyes Rey Reyes No me asustes Yo estoy hablando De a un difunto Si tú dices Que el Gardo Díaz Todavía se lo clava Es negrofilia ¿Cómo se llama? Necrofilia Qué de puta Qué de puta Es el Gardo Díaz No perdona Es que pasa ¿Cómo se llama? Quizás Si uno está tocando Una canción Que llega el artista Que estás cantando Pero tú no sabes Como reacciones Tampoco O sea que ahí está Como que ese choque Que tú dices Como que diantra ¿Cómo vas a reaccionar? Ahora tú ¿Cómo canta auto? Se sentirá ludido Se sentirá como que orgulloso Si veo a alguien Tocando una canción Y no da este O sea No, no Me pasó Hace poquito Nos pasó con esta gente Con Enanito Pasó algo bien llamativo Que me llamó la atención Porque ellos estaban Como que un poquito chocados Porque la gente Estaba coreando Antes de llegar Era dos animadores Estivando a la gente Y eso Y chocó un poquito Que la gente Estuviese cantando Lamento bodiviano Y entonces llegó Día antes Si ellos supieran Que prácticamente Todo el mundo Toca ese cover Imagínate Cuánto dinero Ellos generarían Si todas bandas Covers pagaran Pues Es que tú estuviste En el opening En el opening Tuviste ahí Bien cabrón Vi los videos Y el performance Tuyo Cuéntanos Esa historia Capitito Esa historia Fue que El año pasado Yo tuve Mano O sea Siempre yo encuentro La vida te Por algo La vida te da Por todo lo malo Algo bueno te da Mano Estábamos Me operan De la retina Desprendimiento De retina Perdí la visión Por un ojo La poca que tenía La pierdo también Entonces Pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene Y me operan Y la productora Me escribe O sea Me operan Marte Y la productora Viene y me escribe Enviame biografía Este Unas canciones tuyas Y fotos Y yo pues No sé para qué era Pero esa productora De eventos Y yo papi Con un solo ojo Cabrón Y me hace Con un técnico Cabrón Y yo Aunque de esto No lo pudiera ver Pero que se joda Enviate como las mandes Envié copy paste Que se fastidia Porque yo tengo todo Un archivo ya organizado Y dedico mi peso De archivo Y vámonos Y entonces cuando dije Pues nada No pasó nada Chévere A mí La semana Ya me escribe Reunión en mi casa Chévere A ver Me reúno En abrieron Y todos verdes Cabrón Es como que ¿Qué carajo? Cuando dice Pues supone que Originalmente yo iba Para Bellas Artes Porque estaban Sábado en Amfiteatro Domingo en Bellas Artes De Caguas Pues me ponen Para el Amfite Y a mí No importa Donde tú toques Si tú eres Banda de rock Tienes que tocar En el Amfiteatro Si tú no has tocado En el Amfiteatro Todavía te falta Mucho en la escuelita Este Porque en verdad Somos unos pendejos No, tiene un latigazo ahí No, pero Es que tú puedes tocar En el Coiseo de Puerto Rico Y yo no Se respeta Puedes tocar en Bellas Artes Se respeta Pero tocar en el Amfiteatro Y esos clásicos O sea 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 Los Pelicos Los Pelicos Cultura Profética Andra Corrosa O sea 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 ¿Cómo se llama? O sea Tú puedes Bien que sea Y tocó Y tocó Y tocó Y tocó Y tocó Y tocó O sea O sea Tocar allí Entonces ¿Qué sucede? Cuando estábamos ya tocando Que hicimos todo el montaje Y todo ese launch Y toda tontería Cuando llega mi turno Yo era Que abría Estaban decidiendo Y yo ven Estaban diciendo Ahí quién abría Entonces ¿Qué faz? Tú abres primero O sea Y la productora No, ¿Qué faz no? ¿Qué faz no quiero que haga ahora? Y yo No te preocupes Porque Esto tiene que tocar Más preparado ¿No? Obviamente Este Perdón Puedes otras bandas Pero esta Este sí fue Este sí fue O sea Y tú sabes por qué Y es por ti, papá Y ¡Anda, la madre de nuevo! ¡Dios, hombre! Y entonces Mano Pues chévere Cuando yo voy a tocar Empieza a llover Y entonces Uno de Un integrante Músico de otra banda Me dice Este Tranquilo Que mira toda esta gente Está por ti O sea Esto es Bajo lluvia Es que se hace rock and roll En verdad O sea Porque Todas las bandas Que han tocado en el anfiteatro Han tenido que estar Bajo lluvia En algún momento Porque no sé Por qué carajo Allí siempre llueve Sí, sí, sí Es parte de la parte De la prueba Ni en Disney Llueve tanto O sea Es como que Bueno, sí Pues dale Pues va De empezar a llover Entonces tú ves Por eso es que en el video Que está en mi Instagram Pueden pasar por mi Instagram Porque lo vean Yo salgo todo mojado Entonces Están era sudor Era lluvia Que estaba cayendo En ese momento Y salgo todo Este Enchumbado Pero la gente Sacó su sombrilla Yo lo hice Ahí en Rockstar Pero es que Ese está cabrón Porque la gente No se movió La gente tiende A esconderse Pero la gente Sacó su sombrilla Y se quedaron ahí La gente Grabando con su teléfono Whatever O sea Se podían grabar Esa fue otra Que tampoco grabó Mucha gente Porque estaba lloviendo Tenían la sombrilla de la mano No grabaron Que también fue otra Cosa de 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 más noventeros ¿Me entiendes? Porque antes no se sacaba El teléfono Para nada Sí, sí Para nada O sea Tú ibas al show Y te quedaba en tu memoria Ah, yo fui acá Y eso O sea No es como ahora Que todo el mundo Está ahí en el teléfono Y se escucha mal también Porque tampoco es que En el teléfono Tú escuchas Ay, qué bruto se escuchó No cabrón En el teléfono No se escucha bien tampoco ¿Para qué? Yo he pecado de eso Y digo No, para revisarlo después Cabrón Nunca vuelvo a ver el video Tengo un video De 15 minutos En mi teléfono Cogiendo 3 GB Para nada Y no oye Y suena mal O sea Es como que Tampoco es que tú tengas Ahí algo No sé Mira Kefa Kefa Para ir moviéndonos A otra sección Que tenemos de preguntas Para que tú participes Ya que tú estás En la academia De los Grammy Y evalúas Muchas bandas Y evalúas Muchas bandas ¿Qué consejo? Si fuera a dar un consejo A una banda Entiéndase Los Chagos Dale un consejo A la polilla Para ganar un Grammy ¿Qué consejo tú? Joco Dale un consejo A la polilla O Es que hay una banda Que se llama Sí, por eso Son panas Son panas Son panas Ah, ok No, no, no Si tú fueras a dar un consejo A una banda Que quiera hacer música Original Que también Aspira por un Grammy ¿Qué consejo tú le darías? Que escuches mucha música No escuches lo que está pasando En Puerto Rico O sea No te Algo que sufrió mucho Puerto Rico En el rock Era que Todas las bandas Que surgieron En los 80 Cantaban en inglés Eso fue la primera Después fueron algunas Que empezaron a cantar En español De principios de los 90 Entonces Las bandas Locades Que están en Puerto Rico Siempre vienen Y quieren soñar Con Ser Van Hayden Con Ser Eversmith Con Ser Nirvana Con Ser Metallica Y hacer conceptos En inglés Que tienen su público Pero pues No es eso Hay demasiadas bandas Haciendo lo mismo No es eso Y no es eso Tan solo No es tan solo eso Es que Tú vienes a ver Y La idiosincrasia No es la misma Las situaciones No son las mismas Las vivencias No son las mismas Yo he estado Desde el 2020 Yo he estado En promoción En México En promoción Y constantemente Estoy en entrevistas Allá Y México Me ha adoptado Como un artista De una banda Como si fuese La escena De De Ciudad México Pues que pasa Que yo me daba cuenta Y digo Es que yo tengo más Yo tengo más De ustedes Porque ellos piensan Que nos ven como Norteamericanos Por la situación política Pero es que yo tengo Más de ustedes Que nosotros Estadounidenses O sea En el 1985 Ustedes tuvieron un temblor Y el gobierno Escondió Este Escondió la cantidad De muertos Aquí pasó María Y el gobierno Escondió la cantidad De muertos Hay más situación ¿Entiendes? O sea Es como que Ustedes Yo me identifico Más con ustedes Entonces yo tengo La mente de idea De que yo no quiero Ser Esteban Hayden Yo no quiero ser Nirvana Yo quiero ser Sodestéreo Yo quiero ser Este Cafetacuba Porque O sea Hermanos O sea Michael Jackson Tiene un show De Sig de Soleil Dos Beatles Tienen un Sig de Soleil También ¿Sus estérreo lo tiene? Ajá O sea ¿Qué guitarrista Este ¿Qué guitarrista Se puede comparar A Gustavo Cerati? O por ejemplo Vámonos más Vámonos más local ¿Qué cantante estadounidense Se puede parecer a Fofé? En la voz Ninguno 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 O sea A Fofé nunca se menciona En ¿Cómo es que se llama? Un artistazo Fofé No es tanto como artista La voz La voz Su performa O sea Él es algo diferente Él es Dentro del rock Él es algo diferente De Puerto Rico ¿Entiende? Y es un tipo que así O sea Es barata en toda Latinoamérica Vámonos O sea que tu consejo sería Ser auténtico No es tanto auténtico Dice que Fofé Es el Roll Hartford De Puerto Rico ¿Qué? Dice que Fofé Es el Roll Hartford De Puerto Rico Ah También exacto Aunque Estoy perdido ahí Rafael de Judith Pris Ah Rafael de Judith Pris Ah que ya 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 A lo que está diciendo Que Fafé Que en vez de estar mirando Para el norte Empecemos a mirar Para el sur Claro A que hay cosas Que están pasando Que Y abrínos un poquito más Cuando yo hice siete meses Yo estaba escuchando Rock and Pop De España Por ejemplo Este Pereza Lo que era Deiva Lo que era este Rubén Pozo Lo que era Coty Cuando estaban en España ¿Entienden? Yo que era atrás De un sonido distinto A A A lo que está pasando En el país ¿Qué sucede? Que como hay que Mucha gente Dice Oja este ¿Sabes que en Puerto Rico No vas a pegar él? ¿Y? Ok O sea Es como que Voy a México Y entonces acá Es un peo Hacer este Promoción De De medio Y entonces Voy a México Y me entrevistan En EXA Que es prácticamente El equivalente De KQ105 Es una de las emisoras Más importantes De México Y me entrevista Y que haces a vos De Hash Cabrón O sea Es como que De Pokémon ¿Tú has tocado allí ya? En México No te has tenido O sea Lo que yo he hecho Sí Pero estás creando Un camino Para hacer Promoción Para que la gente Vaya conociendo Yo hice un evento Internacional Que habían bandas De Argentina De Japón De Udain Que fue Evento Alianza Y nosotros fuimos La banda que más Vio estuvo Porque era Porque fue que Nos movimos Y papi No puedo dejar Que Puerto Rico Quede bajito Cabrón Nosotros estamos Haciendo música Tal vez ¿Verdad? Pense yo ahora Como que pues Para irnos Para los venues De Puerto Rico Cabrón Y tenemos un mundo Entero Sí Pero Creo que hemos hablado También de Muchas veces De que Mucha gente Quiere hacer música Para pegar en Puerto Rico Pero si tú eres Si tienes talento Para hacer lo que te gusta Como tú dijiste ahorita De ser feliz Tú haces lo que te gusta Ah No pegaste en Puerto Rico Que se joda Pegué en México Pegué en Latinoamérica Pegué donde sea Pero también es que Tienes que salir de aquí Porque aquí tenemos Un montón de bandas ¿Cuántas bandas Nos tenemos tocando A fines de semana Por ahí? Pues tienes que irte Porque tú vas a estar Tocando aquí Y que los dueños Pesetean con cojones También Pero eso te va a pasar En cualquier de estos Porque en México Pero es que en México Tú tienes que pagar Que llaman los caimanes Tú tienes que pagar Tienen que pagar Por tocar Las bandas Pero yo prefiero Pagar Irme a un tour Y yo Hacer una inversión Y pagar Para que me vean Ah eso sí Eso sí Cuando es un Eso sí Siempre pendiente Porque eso es una inversión Es muy distinto Es un business Pero aquí tú haces una inversión Para irte a San Juan Mayagüe Ponce Ah y otra cosa Gracias que tú dices Eso de inversión Porque mucha gente También piensa En pajaritos preñados Tú tienes que hacer Una inversión Como negocio Es un negocio Porque no vas a decir Ah quiero este Aquí ir a este Coca-Cola A mis hijos Para hacer un concierto Porque va a estar En el Coca-Cola Pero si no tienes Un fanbase Que tengas como 500 personas Pues deja venir Del Coca-Cola Cabrón Pero vas a tener Una deuda En el préstamo De Ayan Finance Cabrón Que no vas a poder Agarrar el break Te iba a dar Para tres casas Pero ya no puedes Exacto Es como que tú tienes Que tener la visión De que ok Yo tengo que invertir Y cuánto yo voy a ganar O hasta qué punto Yo voy a llegar ¿Cuánta gente Cabe en el Coca-Cola? 5000 Oye creo que si Los Chagos Los Chagos Hacen un Un bembe Con buena producción Sí Por lo menos A mitad A mitad A mitad La primera Diez filas Mira Pues que pasa Tenemos una sesión Ahora que se llama Preguntas Chagísticas La gente nos hace preguntas Y vamos a hacer Vamos a hacer por lo menos Tres Porque ya estamos Por corto tiempo Como una hora y quince Por ahí Sí Ya llevamos tiempo Vamos a hacer por otras preguntas Yo estoy aquí para toda la noche Pero dale Tres preguntas por lo menos Y tú Esta es la tuya Y tú Y tú también puedes comentar Está bien Pero en este caso Como Kefa es invitado Vamos a hacerle un round Vamos a hacerle un round Un round nada más Y otro segundo round No, no, no Un round nada más ¿Por qué uno? Porque hay poco tiempo Y si las preguntas son unas mierdas Pues Son unas mierdas ¿Por qué? ¿A qué miedo? ¿Por qué mierda? Está bien, está bien No, no, no Es porque Me da risa Porque Está bien Pero en este caso En este caso No es que te pongamos en el spot Pero Todas las preguntas Que vayamos a hacer Tú empiezas a contestar Ok, dale Porque eres invitado Dale, todo está bien chévere Dale, Cris Teme de mano Dale, la mía Déjame tirarme un gale Porque, diablo Qué largo, puñeta Sí, lo cuesta muy larga ¿Qué consejos le darían A los jóvenes Que quieren Todo en bandeja de plata Sin pasar trabajo? Papi, eso fue una de las cosas Que me pasó de escuela Por eso fue una de las razones Que también fui Veía muchos que venían de homeschooling Y pensaban que tuvieran plata Tú tienes que ganarte las cosas Porque en realidad Lo que va a pasar Es que no vas a generar Eh Esfuerzo 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 No vas a salvadorar Lo que tú lograste Con ese esfuerzo Antes nosotros Teníamos que trabajar Si queríamos dos tenis Para llegar en agosto Teníamos que trabajar en verano Claro Y eso tú no lo ves Entonces como que Ahora los nenes Quieren el iPhone Y cuando lleguen en agosto Tener el último teléfono Y los tenis más Yo pienso igual que tú En el sentido De que muchos nenes Que dan todos bandas de plata Es con que Hago el mínimo esfuerzo Y tengo en la mayor recompensa ¿Me sigue? Ahora mismo No es lo mismo tú Ganarte algo Y sudarlo Que tú lo valorices Coño yo me tuve que joder Para conseguirle esto Exactamente A que te lo regalen Porque si tú lo regalan Tú dices Pues se dañó Que se joda Eso fue regalado ¿Tú sabes qué consejo Yo le daría? Porque es que esto No se puede arreglar Ajá Los que nacen Con bandejas de plata Que todo se lo dan Ya se han entrado No se puede cambiar A menos que lo pierdan todo Que van a saber Entonces O sea tú recomiendas Quemarle la casa Tú recomiendas Quemarle la casa Que los Pais Se los maten como Batman Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Es que me gusta Batman Pero no a ese nivel No yo pienso que Sí Eso mismo Porque los Pais Son partes Cabrón O sea Mejor ejemplo Mira El hijo de Molucco En estos días yo vi Que él dijo No Que yo estoy orgulloso Porque yo a mis 19 años He obtenido cosas Que otras personas A sus 19 años No han podido Cabrón Si tienes a tu pai Que te ha dado todo Tu pai te ha dado la exposición Tu pai te ha dado un cabrón Poca que cobras de él Exactamente Claro Que lo vas a tener Algo más grande Que otra persona A los 19 años Porque otras personas Tienen que joderse bien cabrón Trabajar en McDonald's Trabajar en Burger King O tener tres trabajos Para poder comprarse Un Coroyal 2000 Por él Ajá Ajá Ah pero él tiene una jipeta Y que es el heredor del pai Quiere una más cabrona Y la consiguen ¿Por qué? Porque tiene un Poca Que genera un montón de views Por el pai O sea Ochan era un mamabicho Pues yo pienso Yo pienso Disculpa Yo pienso Yo pienso también Es que es el hecho De que muchos padres dicen Yo quiero darle a mi hijo Lo que yo nunca tuve Lo que yo nunca tuve Pues eso Ese pensamiento es erróneo Porque tú tuviste Lo que tuviste Porque coño Tus papás Se jodieron Para darte Lo que pudieron darte Antes tú tenías que trabajar Este No por nada Era por nada Por eso Te vas a levantar temprano Me vas a ayudar en el patio Por eso Y no es como que Ah si me ayudas Te doy esto O sea No había una recompensa O sea No estabas hacía las cosas Por una recompensa Se supone que no Porque son cosas del hogar Claro Desde que yo la psicología La psicología pendeja Puerto Rico Es como que Tienes que negociar Con tu hijo Y tienes que Eso no es de Puerto Rico Esos son los psicólogos De hoy día Que hablan esa mierda Pero a los que La hicieron en base de plata Porque Perdóname Perdóname Voy a tocar Voy a hacer un punto Un puntito Pero es para hablar Otro tema Cuando Mucha gente habla De los psicólogos De hoy día Que tú tienes que negociar Compara La sociedad de hoy día Con la sociedad de antes Está jodida Entonces se supone que Llega más estudios Estamos mejor Estamos peor que antes Por esa misma mierda Estamos jodidos Por eso Que es bendito Pero si por eso Estamos jodidos La crianza de hoy día Está bien complicada Y eso es respetar Lo que el niño quiera A sus seis meses Está complicado Porque seis meses No sé lo que quiere Desde que eliminaron Este el fuetazo Y la regla A los maestros Estamos jodidos Pero mira Quiero hacer Este Reforzar lo que dijo Ahorita Kefas Estas versiones Aquí no representan Las versiones de Kefas No otro pensar No otro pensar Ja 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 Dale tu pregunta Ale No lee una Y va a poder con dos ¿Viste a mí una? No yo pote a la mía Es lo que lee Es lo que lee Eso que es largo Vayan a su Este Nevera Busquen una cerveza Es lo que Vuelve a leer Lo que está Cuando esquivan Un hoyo En la cajetera Cuando esquivan Un hoyo En la cajetera Miran por el retrovisor A ver si el de atrás Lo coge Si ¿En serio? Yo lo hago Yo miro Es como que Pero Pero como que Ya lo que lo cogerá Ah no cojo Es duro Si pero eso es como que Diante de otro Es serio Igual de pendejo De otro Yo no miro 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 Porque a veces yo lo esquivo Y sigo con la puñeta Y sigo para adelante Con los míos Cabrón Porque es capaz Para ver cuán grande era Claro Yo siempre miro como que Caramba Era de sangre Si pero tantas Ya lo cogió Diablo Tanto hoyo que hay en Puerto Rico Tú miras para atrás Coge uno más al frente Exacto Dile que estás pendiente De lo tuyo Baby Exactamente Eso sí es real Coge un hoyo Y te metes en un muro Pum Y te jodiste Y te jodiste Una vez por la playa Una vez Había un hoyo tan grande Cabrón Que sembraron una mata de plátano Ajá Y estaba la palma Así Son mejor También cabrón Que sembraron una mata de plátano Y sacó una palma Bueno Yo no sé que sembraron Pero yo vi una mata de plátano Fíjate Pero yo estaba guiando Y la confundí con una palma No me jodas más Ya A mí me pasaron otros días Yo iba para trabajar Y iba para calle Y tú sabes que Estaba en la construcción esa Del derrumbe que hubo Ah sí 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 Del derrumbe que hubo Hace cuatro años atrás Hace cuatro años atrás Pues qué pasa Que esta persona Iba al frente Y estaba indecisa Si se iba a poner Por este lado O por otro Y estaba así Y yo estaba detrás de ella Y la pendeja es que Cuando se decidió Yo hice una maniobra Que le metí en la valla Ya Yo dije Puñeta ¿Le metiste en la valla tú? Le metí en la valla Puñeta No, no Estaba pendiente Al movimiento de carro ¿Estabas bebido? No, estaba bebido Estaba trabajando Y iba por la mañana a trabajar Y ahí había bebido de café Eso es peor cabrón Eso es como Eso es como Mario Cepérico Cabrón La cosa es que ¿Estabas fumado? No ¿Estabas engomiteado? No, tampoco ¿Ácido? No Estabas desjetido Como la cara feliz Que tiene en la camisa Te había chingado Estabas testeando Estabas testeando No, no Video call Vamos a poder Que te la jodías débil Vamos a poder Que te la jodías débil Ok La cosa es que Cuando llego Llego a Al lugar de trabajo Yo dije Puñeta Cuando llego ahí Voy a tener el carro Todo jodido Pues no Solamente voy a llevar la goma No, no Gracias a Dios No pasó nada Bueno, porque tú vives grande Las gomas son grandes Sí, no Y las jodías aguantaron Más de cuando te llevas Un dron en la carretera Eso está cabrón Bueno, esta pregunta ¿Qué cosas Te gustaría Que fue Contesta primero ¿Qué cosas te gustaría Que fuera obsoleta En cinco años? Que fueran obsoletas En cinco años Bien, entre manos Que fuese obsoleta En cinco años Este ¿Qué se puede decir Que es obsoleta Que no sirve Que sea necesario Yo pienso que El fucking sesgo Sesgo El sesgo Pero tú dices Físico 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 Eso es una mierda Yo diría Los pedales De que te Este Afinar la voz Ah Los totún No, no, no Y yo pienso El autotún No, no, no Me dice Armonizer, ¿verdad? Ajá Pero es que Ese es un MW feed ¿Verdad? Porque es que Si te estás desafinado Te vas a desafinar Y hay armonía Y si le metes un delay Está desafinado Más la armonía Y el delay Y con eco Es como Como una Una armónica Afinando Está desafinado No sé Yo creo que Gracias Fue un buen detalle Cosa que fue Sin obsoleto De los que Hacen supuestamente Acústico Con pistas de karaoke Y eso Oye Y eso No pasa En el paseo Cheo Feliciano No, no, no Ah Y esta expresión Si es De mi sentir ¡Ah! ¡Portando fuego! Sí, esta vez sí Esta vez sí Me gusta, me gusta Me gusta Dale, Kefa Dale con tu pregunta ¿Vos trae esta pregunta? Tengo que ofrecer Cosas obsoletas ¿Qué? No, no No son cinco cosas ¿Qué cosas faltan? Cinco años Ah, cinco años ¿Qué cosas? ¿Faltan tú? ¿Dijiste? ¡Machetero! ¡No! ¡Cabrón! Transformando vidas ¡Ah! ¡Cabrón! Hay que decirle Lola ¿Sabes? Es como que No se hagan Para vestirán ¿Verdad? Cinco cosas Que en cinco años Esté obsoleta No La gente que se pone Espejuelos de embuste Mira, Cristian dice ¿Qué fa? ¿Qué fa? Cristian dice No, no, es que estoy pensando Porque tiene esa zona Pero dime Cristian dice Que una persona Que se usa Espejuelos de embuste Está No, sí, o menos Es falta De respeto A la persona Que se usa Espejuelos Claro, porque tenemos Una condición No haya visto No haya visto Desde ese punto Sí, porque si tanto Se ha criticado Que hacen penfait O sea, los comienes Que se pintan de la cara Pues También ustedes Imagínate que tú Tengas un marcapaso No tienes un marcapaso No, pero Ajá No No, pero No, dime Ajá, pero ¿Qué pasó? Imagínate que tú Tengas un marcapaso Y yo vengo Entonces Después Me quiero meter En un marcapaso Porque es cool Y ando por ahí Ah, tengo un marcapaso ¿Entiendes? Eso es lo mismo Que hace la gente Con los espejuelos O andan en silla de ruedas Porque O en silla de ruedas O están en muletas Porque aquí está en muletas Y se ve cool O un bastón Los espejuelos El bastón El bastón El mejor ejemplo Ah, es que el bastón Me hace ver como que Soy Gangster Gangster Cabrón El bastón lo tiene el viejito Porque no puede caminar bien Y cuidado Yo lo tengo Porque si me los quito No veo ni el puto micrófono Sí, pero Y cuidado Porque Porque no te veo Es porque Los bastones Yo le aconsejo A la gente mayor Cuando usted coja un bastón Y el doctor Se lo diagnostique Busque un training Para que le use el bastón Porque yo he visto gente Con un bastón Que lo usan Lo usan de collar Lo ponen aquí Los viejitos O lo acatren como si fuera un pejito O lo dejan O sea, no saben usar un bastón No tienen el training En la iglesia hay como tres Allí esperando por los dueños En la iglesia ¿Dónde tú vas? Lo que yo no entiendo es eso Porque el viejito que usa un bastón ¿Por qué lo deja abandonar? No se da cuenta Que no tiene el bastón Papi, ¿por qué? Mira, esto está interesante ¿Cómo dos sordos Conversan en la oscuridad? Ah, ok Úsate otra Ah Esa ya salió Ah, en serio Pues gente Puedes comentar algo Si quieres de eso No, no, no Porque es bien interesante Parte de la familia Parte de la madre Son sois dos Y es bien interesante Conversaciones entre ellos ¿Y en la oscuridad cómo son? No sé Porque no está con ellos Ok, si pudieras hacer un fatality ¿Cuál sería tu fatality? Oye, esta gente Mala mía, ¿qué pasa? Es que está repetida ¿Qué está pasando aquí? Este es el cabrón del bote Ah, ya Qué fácil esto Qué fácil dice Uy, está cabrona Coño, esa frase Me está haciendo una broma Qué bien cabrón Si te dieran dos días de vida ¿Qué sería lo primero que harías? Ahora sí Ahora sí Dos días de vida Dos días de vida Dos días de vida ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es fa? En mi idea Lo primero que haría Bueno, depende Este Sería Bueno, yo creo que Viajar Sería una de las opciones Y obviamente Bueno, es que son dos días Está cabrón Ya en el aeropuerto Coviste el día completo El día completo Si te fuiste por un viaje Si te fuiste por una historia Y dices, bajo costo Te fastidiaste Exacto Es lo que peleas Con la violencia O que te montes en el avión Si te vas por el spirit Y que te dejan Ponte a pensar Que lo que yo haría Sería Y esto Porque sabes Que la gente Coge valor después de muerto Grabaría todas las canciones Que están Que no he grabado todavía Grabar todas esas canciones Porque alguien sabe Que provecho después de De eso ¿Entiendes? Porque Después hacen Este Cogen esto Supuestamente grabaciones Póstumas Después que la persona murió Terminan haciendo una porquería De grabación Porque Te dices como que Diantre Si estuviese vivo No hubiese permitido eso Para que no sucedan esas cosas Pues uno grabaría Antes de Yo creo que Darías un poquito de Aunque también O sea Uno depende de quien se quede Que esa es otra cosa Que también tienen que verificar Gente Si hacen música original Chequense en quien se queda Con los máster Verifiquen eso siempre Este Porque hay Hay que ver La No importa Es parte de la familia No me molesta Que lo tengas tú Exacto A mí tampoco Hagan split Antes de Después se separan Gente Separen Vemos las fiestas familiares Me debe Me debe Cuatro mil pesos Cabrón Las fiestas familiares Terminan como José Manuel Lourdes Ajá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mi split! Bueno, ¿cuántos grupos Así que son familias Son separados? Sí, pero vamos a tocar el tema Pero no, yo creo que Ese día es eso Yo creo que he grabado Algo que no se ha hecho Vamos a Y tú, Cristian ¿Qué tú harías? ¿Cuál es la pregunta? Si te quedarían dos días ¿Cuál es la pregunta de vida que tú harías? Dos días de vida Hay chavos muertos ¿Tengo dinero o no? Cabrón, no sé Tienes seis pesos en la cuenta Te quedan dos días de Algo un préstamo Algo un préstamo Coge un préstamo Coge un préstamo Y el deuda Hasta la madre Que te parió Lo aprueban, cabrón Pues por eso Ya tienes el día Alia Faina Alia Faina te lo aprueba En medio día Si me ponen una Eso es una tremenda promo O sea, me quedan dos días Y tengo cuánto Un millón Cien mil dólares Cabrón, es que La pregunta no dice eso Dos días Ahora mismo tienes esto Mira, con un mantecadito Y seis pesos en la cuenta Cabrón, me lo atragando con leche Hasta que me ahoga Y me muera puñeta ya Yo no quiero mi triste vida Con seis pesos Tengo seis pesos Y seis mantecaditos Cabrón ¡Compré un litro de leche! Yo no quiero vivir nada Cabrón, rico paquetero Que cabrón Que sobran dos pesos Si le dan ahí a la página ¡Te voy a suicidar! ¡Se va a suicidar Con mantecadito y leche! Cabrón, como que no Ni modo, no Quiero una vida Con seis pesos Y seis mantecaditos Y tú, Ale Ale tú Pero yo había pensado Como que Dejarle un legado Dejarle un legado Así también Un escrito Un poema Una canción Como que Dejarle un legado Después de yo morir O sea El primer día Como que El primer mediodía Me despidió Con mi familia El que hizo este Jarabe de Pado Este Paudone Loco O sea Él sacó un disco Que cuando tú escuchas El último disco de Jarabe Es una despedida Sí, bien cabrón Cabrón, es una despedida No, bueno Eso fue un mes Eso fue un mes Porque después Al mes Él murió Pero que Pero que te quiere decir Que eso fue una despedida Claro O sea, es como que Ya él sabía que iba a morir Dejó esto Y ya Y eso va a quedar Para eternidad Cabrón, eso estuvo Cabrón, en verdad Y tú Ah, ¿tú dijiste ya? No, faltas tú Ah, pues yo ¿Qué dijiste? Un poema Un poema, cabrón Digo yo Dejar como un legado De un poema O una canción Pongan epitafio Epitafio que se llama Ah, ok, ok, ok Primero me despido Toda mi familia En mediodía Y comparto con ellos Un asadito ¿Qué vas a hacer? ¿Un zoom? Ajá Un zoom Un zoom Un zoom No, claro, claro Me brega ¿De brega? Sí, claro, me brega Yo estoy donde yo vivo Tengo claro Y me brega Para trabajar y eso Muy bien Ah, ¿y tú? Pues mira Yo Con dos días de vida Yo lo que hago es que Me endeudo bien cabrón Y entonces ¿Que tienes que dejar Un co-deudor? Déjame por lo menos Un par de pesos Pero tienes que dejar Un co-deudor Yo me endeudo Y le doy los chavos a la gente Llego a un party Bien cabrón Que se joda Un party bien Y si no te mueres Falsos dos días La pregunta no dice eso La pregunta dice Que te vas a morir ¿Por qué? Porque yo soy heredero Por este Sanguíneo ¿Y qué pasó? Me vas a cobrar a mí Te vas a comprar Todas las empresas que pueda Cobramos entradas Hay deudas Que se Cobramos entradas Cobramos entradas Del party ¿Qué vamos a hacer? Hacemos un party Cobramos una entrada Hay deudas que se heredan Bien cabrón Eso ya es eso Hacemos un party Cobramos entradas Y con la entrada Pagar la deuda Por eso es un party Bien brutal De hecho cuando yo me muera Yo quiero un party Yo no quiero que la gente llore Pero te vamos a velar ¿Te velamos o no? Sí me velan El muerto va parado con el bajo No Ah no 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 Acostado cabrón Después de muerto Seguir parado Me cuesta para descansar Y si te paramos Entonces hay otra cosa Y te ponemos Vamos con esta última pregunta Para irnos por qué razón Dale ¿Qué pano va a tocar? ¿No va a pano a tocar? ¿Qué te toca? Ah Pues si ya llevamos Una hora y media No va a dar cabrón Oye Ya por una hora y pico Media cáncer Oye ¿Para principio? Sí Bueno ¿Para principio? Como medio minuto Si la H es muda ¿Crees que la deberían sacar Del abecedario? Sí cabrón No cabrón Porque están discriminando Con los mudos Bicho es con CH No cuesta No cuenta ¿De qué? Mira a ver si vámonos Si la H es muda ¿Crees que deberían sacar Del abecedario? Bicho es con CH No cuenta Sí porque CH Lo usan también Para que siempre existe el bicho Porque si le quita la H No existe el bicho Qué bien le preguntan Diría pico Vamos a despedir Vamos a despedir Con una cancióncita De Yo voy a poner Mi micrófono de Bacop Gente Suscríbanse En darle like A la campanita Dale chéal Y aquí estamos con ¡Qué faa! Pude amarte un poco más En eso yo fallé El tiempo no nos perdonó El momento ya se fue Tu linda inocencia Perdida de la niñez Condena tu alma y corazón A vivir sin confiar en el amor ¿Quién sabe? Mañana las vueltas de este mundo Nos traigan amores Mil veces más profundos No llores esas lágrimas No pienses más ¿Por qué? Tomamos esta decisión Sin acordar ¿Por qué? No es una tragedia Compartimos un amor Se llenarán Se llenará el vacío Con el tiempo Ya verán No llores más ¿Quién sabe? Mañana las vueltas de este mundo Nos traigan amores Mil veces más profundos No llores las vueltas de este mundo No llores las vueltas de este cand Carol No llores las vueltas de este mundo Informe asistió El amor No llores las vueltas de este mundo Exacto No llores las vueltas de este mundo Sólo